Bonita de todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento tengan todos y cada uno de ustedes Hoy en este bonito día, este, 9 dijimos que estamos, 9 de junio 2024 Son ya prácticamente la 1 de la tarde, o no sé, ahorita voy a ver Son la 1 de la tarde con 10 minutos ya, y en este bonito día, venimos a dejar de comida a los animalitos del campo Este, pues por motivos de trabajo, no había yo estado viviendo yo, pero siempre había una persona Que nos hacía el favor de venir a dejar de comida a los animalitos Entonces, este, ahí está Entonces, pues este, hoy día ya tuve oportunidad yo Y pues ya, vengo a dejarles comida Porque, ajá, de verdad que está muy triste, está muy preocupante Ya estamos, pues a 9 Y pues nomás no, la lluvia no se hace presente No quiere, este, llover No sé qué estará pasando Muchos de nuestros arbolitos que plantamos Ya se murieron O se están muriendo Porque, ya, este, ya no es posible poder mantenerlos Porque, pues ya no hay agua Y la pipa de agua que, que surte el pueblo Pues hay días que, este Hay días que Podrá Sacar 3, 4 guianos, nada más Pero nada más, ya no sale más Y pues No nos pueden vender 2 o 3 guianos Solamente de a 1 Y pues ya es Ya es difícil, de verdad que es muy complicado Ya ahorita La situación Ay Del este Del agua Si Y nosotros aquí, como Mi mamá tiene unas 2 vacas Pues venimos a A darles Agua a la vaca Y Les aprovechamos para dejar Agua Pero ya no Como pueden darse cuenta Allí tenemos un Ahorita voy para allá Un este Un planta que Esa se puso hace Creo que en esta temporada En esta temporada se puso Vamos a ver En esta temporada se puso esta Esta plantita Pero igual Los animalitos tienen hambre Y pues tienen que comerlo Tienen que buscar que comer Y al parecer Lo comen la iguana Y pues nomás no ¿Qué vas a hacer mamá? Echarle agua a la pazle ¿Para qué le vas a echar agua a la pazle? Le doy agua a la venadita Esto se viene No bueno Está bien Está ahí Doña Marina Mendoza Dejando agua Para Para ponerse Para el donado Para el chintero Si vienen Porque cada que nosotros Venemos lleno la pazle Y cuando vengo Ya no tiene Ya está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienen hambre? ¿Tienen sed? ¿Sí? ¿Sí? El pasote ya se está muriendo Pero ya lo echamos Ah, ahorita va a revivir Entonces Bueno, seguimos Teníamos Pues más muchos comederos Ahorita solamente están tres ya Teníamos más muchos Pero Pues es que ¿Para qué queremos tanto? Si ya tenemos comida Para todo Entonces Ahorita nada más Tenemos tres Y allá arriba Está otro Cuando estamos Aquí en el árbol Están los típicos Pero ya no le estamos Echando Ahorita porque Este Pues no sé Ahorita ya no le estamos Poniendo También Pero ahorita si sobra Voy a pasar Dejándole Y bueno Pues como pueden darse cuenta El mundo está No sé si el mundo Está triste O yo estoy triste Porque Mucho calor No quiere llover No tiene mucho tiempo Que Este Que venimos a O que alguien Una persona que viene Con Con mi mamá Vino a llenar los comederos Y Vean Completamente vacío Entonces este No dura ni para Antes duraba para ocho días Hoy día Ya no dura Ni siquiera para Uno Dos Para tres días Ya no alcanza Para tres días Lo que quiero decir Es que Tenemos más población De animalitos Más que nada De De aves De palomas De todo tipo De aves Este 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 se lleva Casi un cubo De maíz Vamos a ver Si le alcanza Casi un cubo De maíz Se lleva Y no alcanza Esto Esto es para Dos o tres días Solamente O hasta que yo Vuelva a regresar Más seguro Los ocho días Ahorita por cuestiones De trabajo No estaba yo Viniendo seguido Pero ya Me voy a tener Que venir seguido Porque Ay híjole Está pesado Porque está triste La situación De verdad Que está triste Y no los dejo Bajitos Porque como Aquí anda la vaca Entonces Esas vacas Lo van a comer Lo van a tirar ¿No? Por eso mejor Les ponemos antes Y Bueno pues Esa es la razón Y la situación La gente bonita De todo el mundo Cuidense mucho Que Dios les envía Esta es una Esta es una De las casitas Que Que pusimos Y este Ya se cayó Se reventó el hilo Y ya Se cayó Se rompió Pero bueno pues Ahorita la voy a acomodar Otra vez A ver Ahí está la tabla No sé La voy a volver a acomodar Y la vamos a volver a poner Ya que Tiene nido Se ve que tuvo Animalitos Tuvo nido Quien sabe que animalito fue Pero bueno Pues gente bonita Cuídense mucho Que Dios les bendiga Este Cuando tengan oportunidades De plantar un árbol Planten un árbol Donde quiera Que ustedes estén Pongan un árbol Este Si tienen algo Que darles de comer A los animalitos del campo Regálenles algo Y al final de cuentas Pues Solamente satisfacción personal Nada más Cuídense mucho Que Dios les bendiga Y hasta la próxima Gente bonita Nos vemos